Loja fue la tercera ciudad del país en la que se desarrolló la mesa de comunicación del diálogo nacional impulsada por el gobierno. Con la actual ley, la ley orgánica de comunicación, se promueve principalmente que la comunicación y la información sea responsable y respetuosa. Esta es la principal razón por la que la sociedad se ha empoderado de este cuerpo legal. En la cita, los asistentes expresaron sus opiniones e iniciativas vinculadas al ejercicio de la comunicación. Uno de los temas a los que se hizo referencia fue la aplicación del uno por uno, es decir, que por cada canción internacional debe sonar también una canción nacional. Propuesta con la que se impulsa la producción ecuatoriana, explicaron Fabricio Oñate, concesionario de Cocodrilo Radio, y Marco Chigui, de Radio Frontera Sur. Es una ley cumplible, totalmente cumplible, pero aquí estamos acostumbrados a que, sí, claro, sale el último éxito de Bon Jovi, a ese sí lo ponemos, pero de cajón. Sale el último éxito de Ricardo Perotti, pasa sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque Ricardo Perotti es un quiteño y ¿por qué voy a promocionar eso? Es música nuestra, de nuestros ecuatorianos, de la juventud. Otro de los temas analizados fue sobre la distribución equitativa de las frecuencias, la misma que, a decir, de Julio Lima, de Equipa Radio, ha permitido la democratización de los medios de comunicación. Nos ha aportado, sobre todo, fundamentalmente en lo que es la democratización de los medios de comunicación. Antes de la ley, las frecuencias para los medios comunitarios no se otorgaba tal como está en la ley. Entonces, a partir de ahora que manifiesta el 34% para los medios comunitarios, el 33% al sector público y al sector privado, entonces es un factor importante. Garantías y derechos de la comunicación, regulación y control y publicidad y producción nacional fueron las mesas en las que los participantes presentaron sus propuestas en busca de fortalecer la comunicación en el país. De esta forma, la Secretaría Nacional de Comunicación desarrolla la segunda semana de diálogo. Este jueves, este evento también se llevará a cabo en la ciudad de Cuenca. Y finalizada todas las jornadas, se elaborará un documento final que será expuesto al presidente de la República, Lenín Moreno, hasta el 20 de agosto. ¡Gracias!